No, 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 yeah, es el Tony Pty Melanie Music, a la secreta Sé que sigues pensando, acá afuera te sigo extrañando Y no sé si tú volverás, y a nuestro lado tú vas a estar Ya quiero verte, que sea pronto ya, para abrazarte otra vez, ma Y aunque sea difícil, sé que tú saldrás, no te pongas triste Solo bueno, ma, ya quiero verte, que sea pronto ya, para abrazarte otra vez, ma Y aunque sea difícil, sé que tú saldrás, no te pongas triste Todos cometemos errores, pero es perfecto, la vida no viene con instrucciones Y aunque sé que tú hiciste mal, sé que te arrepientes, ma Sé que me pones un poco triste, desde que el día en que tú te fuiste Y no importa lo que diga la gente, arrodíllate y pon la mente de frente Tú sabes que siempre van a hablar, no hagas caso a lo que digan Te tienes que superar y para adelante tienes que echar Viviendo una doble condena por mi amor, oye, está de pena Lágrimas salen frente a un juez, por tu sentencia hoy, no sé qué puede hacer No por la distancia, sino la confianza, no es aceleración, sino perseverancia Y aunque el tiempo pasa, aquí te espero, porque más que el sol, mi vida, sabes que te quiero Tengo más de 15 días, que yo a ti, mi vida, no te veo Desesperación se nota desde lejos, a ti no te abandono, ni tampoco te dejo Te amo desde el primer momento que te vi, no sabes tanta gente, a diablo, a parto por ti Me cabreo haberte perdido ya, ma, aunque muchas veces eso es lo que me calma Me recomendaron mejor olvidarme de ti, casi me suicido Pa'l consejo que yo y conmigo, todos van a volto Tú na' más para firme, pa' nuestro matrimonio Ya quiero verte, que sea pronto ya, para abrazarte otra vez, ma Y aunque sea difícil, sé que tú saldrás, no te pongas triste Solo bueno, ma Ya quiero verte, que sea pronto ya, para abrazarte otra vez, ma Y aunque sea difícil, sé que tú saldrás, no te pongas triste Y si es el Tony Pity Boy, con la número 100, que es lo que dice el Ken Y mi bro es Samuelito El Rastu, Misael, a la secreta, A-F-A-M